Este año la verdad que tenemos un pool de toros muy interesantes. Como cabeza de remate tenemos al gran campeón de Expobrá del 2023. Que no es poca cosa vender ese animal, ¿no? Cuesta desprenderse de un ejemplar así. Es un experto por Magno, el mismo ganó a sus dos años, dos años y medio. También concurrió a Palermo, salió reservado campeón. Es un toro que por su prolijidad, por su corrección estructural, por sus líneas superiores, inferiores, su largo, sus cuartos descendidos, impacta mucho. La realidad que en sus desplazamientos es muy correcto. Es un toro que, como dijeron en el momento que le dieron el gran campeonato, sorprende por su corrección y volumen también. El peso hoy está rondando en los 900 kilos. Está con 7 centímetros de espesor de grasa dorsal. Un valor muy reducido para los kilos que tiene. Un área de ojo de bife muy marcada. Así que la verdad es que ya está apto para salir a trabajar. El toro a sus dos años ya tenía 44 centímetros de circunferencia escrotal, lo que marca una precocidad impresionante. Hoy continúa con esos 44 centímetros. Así que es un toro, la verdad, que muy productivo. Este toro me imagino va o productores de primera con mucha cantidad o centros genéticos, ¿no? Ojalá que vaya un centro. Lo que uno quiere como cabaña es que sus toros estén en los centros y que se masifiquen. Yo creo que es un toro para masificar con una colorimetría, una caracterización racial impresionante, así que sí. Y no quiero dejar de mencionar a los toros que le siguen atrás, porque la verdad que este año tenemos unos siete toros, ocho toros que continúan atrás de Jesús. Jesús es el nombre del gran campeón. Que de esos siete hay una lucha constante en cuál es el mejor, porque la verdad que son todos superiores. De esos siete hubo un trío que salió gran campeón en Reconquista. Uno de ellos salió gran campeón individual. Otro trío que dos de ellos concurrieron con uno con otro a Corrientes este año y salieron campeón senior conjunto. Entonces, después hay otro toro que concurrió el año pasado a Palermo, a Corrientes. La verdad que la adaptación es muy marcada. Nosotros los toros que criamos los criamos a campo. Y al final de estos últimos tres meses previos al remate se le hace una suplementación estratégica como para que lleguen con los kilos adecuados. Pero la verdad que estos toros son criados a campo y son rústicos. Y no hemos tenido ningún problema, ningún tipo de reclamo con respecto a eso. Y nuestros clientes son de hace más de 30 años. Y vuelven porque esos toros producen. Aparte de la rusticidad de la cría que va desde acá, de Villa Minetti hasta Formosa, y después van a todo el país. Sí, la verdad que tenemos, criamos clientela de todos lados. Hasta tenemos en San Martín de los Andes, que me mandan fotos todos los días de las crías que tenemos. Y se adaptan. La verdad que se adaptan. Y no solo... También esto es biología. Entonces puede pasar que haya algún caso en el que ese toro no produce. Que puede pasar. Son muy pocos los casos que tenemos. Pero nosotros nos hacemos cargo. Entonces ante cualquier problema que haya, nos devuelven el toro y lo compensamos. Pero estamos ante cualquier inquietud. Y en cuanto al mío mío y garrapata, nosotros somos un campo sucio. Entonces estamos expuestos a garrapata. Y no solo estamos expuestos, sino que también inmunizamos. Y además somos un campo con mío mío, romerillo. Clara, ¿qué condiciones generales van a presentar el miércoles 17 de julio en la Sociedad Rural de Tostado? Bueno, condiciones un plazo de 90 días más 180 con un interés muy adecuado. Y también habilitamos todas las tarjetas rurales. Y por otro lado, flete gratis a todo el país. Sin restricción de cantidad de animales. Por lo tanto, podemos llevar al sur a donde sea. El año pasado llevamos una vaquillona al sur de Buenos Aires. Así que esas son las condiciones. Clara, por otro lado, esto va también por streaming y televisado, ¿no? Exacto. Se va a transmitir por streaming de Colombia y Magliano y televisado por Canal Rural. ¿Y también el sistema preofertas está disponible? Se va a hacer un sistema preofertas a través de la plataforma de Colombia y Magliano. Se va a abrir unos días antes del remate. Es muy interesante el sistema preofertas porque para el comprador se le puede otorgar hasta un 9% de descuento teniendo la apertura, una preoferta intermedia y la finalización. Clara, hablanos sobre las hembras que va a presentar el amargo. Bueno, como cabeza de remate ofrecemos el 50% de una vaca con cría. La cría no se comercializa, únicamente la vaca el 50%. Es una fanfarrón en una madre timbó. La misma se va a rematar vía streaming porque nuestra idea es que concurra a Palermo. Como el 17 de julio es el ingreso a Palermo, esa vaca va a estar ingresando a Palermo, pero se va a presentar por pantalla la vaca. Así que cualquiera que esté interesado se comunica con el amargo y puede venir a verla. Y atrás de esa vaca tenemos una vaquillona preñada de 17 meses, que es una timbó en una madre mágico, propia hermana de Amargotata, que se está comercializando por Siale. Es una vaquillona muy destacada, de muy gran volumen, con unos depths impresionantes. Es top 1 en peso al nacer con menos 1.5 y es top 6 en peso al destete. Entonces creo que es una hembra muy interesante para trabajar. Se vende el 50% con opción al 100%. También es top 6 en circunferencia escrotal. Yo creo que no solo por lo que se ve fenotípicamente en esa vaquillona, sino también sus datos muestran que es un gran valor reproductivo. Nos van a acompañar Don Livio y Zacayetano con terneras Brangus y nosotros vamos a estar ofreciendo 80 toros y 80 vaquillonas. De las vaquillonas tenemos vaquillonas preñadas y vaquillonas con servicio. Eso quiere decir que hasta el momento del remate son vaquillonas chicas de 14, 18 meses, que hasta el momento del remate estuvieron con toro. Entonces al momento del tacto no dieron preñada, pero puede ser que esté preñada. Bueno, los invitamos el 17 de julio, miércoles 17 de julio, en la Sociedad Rural de Tostado. Los invitamos a todos a pasar una linda jornada con un almuerzo, con un desayuno, para que puedan ver los reproductores antes del remate. Y el remate comenzará a 13.30, así que están todos invitados. Y también recordamos va televisado por Canal Rural y Streaming, ¿no? Exacto, va a ir por la plataforma de Colombo y Mariano, vía Streaming y por Canal Rural.